Una persona afable, simpática, guarachera, bailador. Los abueros son gente muy cariñosa, muy fiestera. Bueno, los abueros son alegres, divertidos, es una persona que le gusta compartir, una persona bastante humana, por decirlo de alguna manera. Es un pueblo culto, un pueblo que le gusta, que vengan personalidades de la música. Buenos, de buen corazón, muy asociados, muy asociables, de todo lo bueno. El abueros es una persona carismática, alegre, nos caracteriza mucho, siempre andamos en bicicleta, es un pueblo de muchas bicicletas, somos fanáticos al béisbol, somos, en fin, somos alegres, somos así. Bueno, tiene algo así particular que donde quiera que uno ve un abueros, uno sabe, ese es de mi pueblo. El abueros se ha convertido también en un poco amante de la cultura del alcohol, que no debía ser. Entonces tú oyes palabras soeces en la calle, donde están los niños, donde están las mujeres. Desgraciadamente te miras cuando oyes una, pensando que es un hombre y es una mujer.